Y entonces me confeso, vengo de un lugar lejano, donde no se pone el sol y siempre es verano. Un lugar más allá de las estrellas, una tierra, un país de verdes praderas y no hay oscuridad ni tinieblas, ni enfermedad, ni muerte, ni guerras. Si vienes hoy a tu encuentro, no puedo estar más contento. Tras infinitos intentos, estoy escribiendo el cuento, entra en casa, te lo cuento, déjate que ha de lamentos. Añoro juntos y dibujar este mundo, ¿por qué nos separo de este modo? Es la felicidad, lo aseguro, si nadas junto a mí no me hundo. Y volver a empezar de nuevo, pronto descubrirás lo que quiero. Quiero estar junto a ti, te quiero, solo dime que sí o me muero. Vamos, estás esperando el cielo, estás llegando y ya te veo.